a quien conocí en ocasión de ser su director jurídico como canciller del Estado de Bolivia, ser su abogado de cabecera, ser su amigo, ser su compañero de lucha, quien me enseñó que el derecho romano-germánico está en crisis, quien me dio la más importante lección en la Academia del Derecho. Ya no podemos considerar el derecho romano-germánico como referente. Ahora la Madre Tierra tiene sus propios derechos y no como antes se concebía en el derecho tradicional. Quiero también a ambos, Presidente y Vicepresidente, agradecer por permitirme compartir este proceso irreversible de cambio y poder seguir haciendo gestión por el Estado Provincial de Bolivia. Un agradecimiento especial a Dios, a la Pachamama, a mis ángeles de la Guarda, a mi abuelo César, a mi padre, a Dalit, a mi guía profesional y referente, también de trabajo, el doctor Rodolfo Illanes Alvarado, que me acompaña en la gloria. También agradecer a mi familia, a mi madre, a mi esposa que me acompaña ahora, a mi hija, a mi hijo por convicción, a mi hija que está por nacer. Gracias por todo el apoyo, gracias por toda la fortaleza que me dan. También agradezco al equipo que hemos formado, ese jihuasa que me enseñó el jilata David, ese no soy tú, somos todos, desde el año 2006, cuando ya hace 16 años atrás ejercí el cargo en la anterior Casa de Gobierno, en el Palacio Quemado, como jefe de gestión jurídica. Conocí a muchas personas, muchos profesionales, muchos abogados, pero el tiempo me dio la certeza de que pocos se quedan realmente en las buenas y en las malas. Y uno de los principios de vida que yo tengo es la lealtad con el trabajo. También quiero agradecer, y fuera muy especial, el apoyo espontáneo de todas las organizaciones sociales, de la sociedad civil, pues este gobierno es de ustedes, hermanos, hermanas. Nosotros como autoridades somos únicamente el puente para cruzar el río y lograr el fin último, que es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Y nosotros debemos servir al pueblo y no servirnos de él. Quiero agradecer también al glorioso y revolucionario pueblo alteño. Quiero agradecer al sistema universitario boliviano, especialmente a la Universidad Pública del Alto, a los gremios, a los abogados, al foro de jueces y fiscales con quienes hemos coordinado todos estos años un trabajo conjunto para mejorar y reformar la justicia. Compromiso, señor Presidente, gestión transparente, con resultados verificables, visibles y trascendentes. Incumplimiento al mandato constitucional por el cual fue creado la Procuraduría General del Estado. Principios, eficiencia, eficacia, economía, honestidad, transparencia, dedicación, coordinación, de cara al pueblo y cumpliendo los valores revolucionarios. Debemos darle un cambio de timón a la Procuraduría General del Estado. Hay mandatos constitucionales y legales que estaban pasando a segundo plano. Ahora tenemos que darle el plano que se merece. Necesitamos trabajar con las inversiones. Necesitamos trabajar con los procesos internacionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Necesitamos trabajar con los arbitrajes. Necesitamos hacer fuerte la presencia y la defensa del Estado a nivel internacional. También en coordinación con el Ministro de Justicia, con el señor Iván Lima, a quien agradezco, amigo, compañero de lucha y que lo conozco desde la universidad. Hacer un equipo de coordinación para defender tanto local como internacionalmente al Estado. Defender los intereses del Estado fundamentalmente en lo que dice la Constitución Política del Estado en materia de derechos humanos, en materia de medio ambiente y en materia de inversiones. Precautelando los intereses del Estado dentro y fuera del país. Cuidando la soberanía. Cuidando el patrimonio del Estado y cuidando sus intereses. Se han dejado de lado algunos aspectos importantes de la gestión de la Procuraduría. Ahora tenemos que impulsarlos, y es el compromiso, señor Presidente. Producción normativa. Formación académica de los abogados. Que sean abogados idóneos y calificados. Que nos den un referente del proceso de cambio en la justicia. Asesoramiento, investigación, supervisión e intervención. Siempre en coordinación con todas las instancias que por materia tienen relacionamiento directo con la Procuraduría. Fundamentalmente, el Ministerio de Justicia Transparencia Institucional, del cual fui parte y agradezco, señor Presidente, hasta el día de hoy. Con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio Público, con el órgano judicial, con el Defensor del Pueblo, con la Consaloría General del Estado. Es importante poner en funcionamiento, poner en aplicación el principio de coordinación y cooperación previsto en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado. No duplicar esfuerzos, al contrario, fortalecer las competencias de cada una de estas instituciones. El rol del Procurador General del Estado es ser abogado del Estado. Como del Defensor del Pueblo, es defender a la sociedad. Como del Contralor, la Contralora es el Auditor del Estado, el rol del Procurador es ser abogado del Estado. Dentro y fuera del país, con las embajadas y consulados, con la comunidad internacional, con los ministerios competentes y otras instituciones. La Procuraduría es la única instancia de creación constitucional de defensa judicial, extrajudicial y administrativa de los intereses del Estado. Pero priorizando particularmente, y eso vamos a hacer, señor Presidente, derechos humanos, inversiones y medio ambiente. La madre tierra. Líneas de acción que comprometo trabajar. Presidente, a usted le comprometo resultados. Plan de trabajo, organización, movilización, conciencia. Vicepresidente, he aprendido de usted y le comprometo diálogo, cultura de paz, búsqueda de soluciones en consenso. Ministros de Estado que me acompañan ahora y a todo el Gabinete, coordinación, equipo de trabajo. Todos tenemos un rol en la defensa de los intereses del Estado, de acuerdo a nuestras competencias institucionales. Al pueblo, a las organizaciones sociales, trabajar de cara a ustedes. Rendición pública de cuentas transparente y permanente. No estamos ahora en campaña. Demostraremos gestión, como nos dijo el señor Presidente. Yo quiero parafrasear, para ir terminando, a lo que en un momento dijo el señor Presidente y el señor Vicepresidente. Los traidores serán traicionados. Los ladrones serán robados. No nos preocupemos de campaña. No es el momento. Preocupemos de hacer gestión. La lealtad y la honestidad es mi compromiso ante todos ustedes, ante mi familia, ante el pueblo boliviano. Haremos patria. Nos fijaremos objetivos más ambiciosos. Y cumpliremos los mandatos constitucionales y legales por los cuales fue creada la Procuraduría General del Estado. Nos propondremos metas de impacto. No traicionaremos nuestros ideales, ni un proceso al que nos adquirimos el mismo 2006, cuando en presidencia fuimos jefe de gestión jurídica defendiendo los intereses del Estado. Nuestros principios y valores nunca se menoscabarán y la lealtad siempre será nuestra carta de presentación. Hayaya, Estado Provincial de Bolivia, ratifico mi compromiso de defender al Estado con mi vida si fuera preciso. Muchísimas gracias. Muy bien. Acabamos de escuchar las palabras del nuevo Procurador General. Palabras del señor César Siles, que es el nuevo Procurador del Estado. Esta jornada ha sido posicionado como esta nueva autoridad. El presidente en el momento dará sus palabras correspondientes después de esta nueva autoridad. Escuchamos las palabras del presidente con referencia justamente a esta posición del nuevo Procurador del Estado, el señor César Adalit Siles. Escuchamos las palabras de la primera autoridad. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Saludar a nuestro Gilata David Chukahuanca, vicepresidente del Estado plurinacional de Bolivia, al hermano César Adalit Siles, Procurador General del Estado, hermanas ministras, hermanos ministros, viceministros presentes, al hermano Jorge Zichel, vocero presidencial, a las hermanas y hermanos viceministros presentes, saludar al general de ejército Hugo Eduardo Arandia López, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado plurinacional de Bolivia y al mando militar que está presente. Saludamos al general mayor Álvaro José Álvarez Gifitz, comandante general de la Policía Boliviana. Saludamos al hermano Wilfredo Chávez, ex procurador de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Saludamos al hermano Juan Carlos Guarache, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Al hermano Lucio Gispe, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Saludamos también a toda la comitiva de la SESUD-CB que está presente. Saludamos a la hermana Guillermina Cuno, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolín Asisa. Al hermano Esteban Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia. Saludamos también al hermano, a todos los familiares del hermano procurador que hoy acompañan este acto. Al pueblo boliviano que hoy sigue esta información a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Primero que nada, deseamos agradecer el trabajo que ha realizado el hermano Wilfredo Chávez durante todo el tiempo que le ha tocado desempeñar las funciones de procurador. Sabemos que esta tarea no es fácil, es siempre complicado porque hay muchos intereses que están en contra del Estado y de los intereses del Estado. Sabemos también que ha habido avances en la Procuraduría. Agradecemos todo ello que será el punto de partida para que nuestro procurador actual, nuestro hermano César Siles, pueda retomar, pueda conducir nuestra Procuraduría hacia los fines del cual fue creado. Necesitamos una defensa, una defensa de los intereses del Estado a nivel nacional pero también a nivel internacional. Sabemos que siempre el Estado ha tenido, por eso valoramos, que la Constitución Política del Estado hoy tenga asignada una cartera tan importante como la Procuraduría del Estado que antes evidentemente en el Estado colonial no existía una defensa al Estado y por eso es que se perdían muchos juicios, se perdían muchos procesos que lamentablemente hacían que el país perdiera recursos, perdiera dinero. Hoy, felizmente, las cosas no son así. Tenemos una Procuraduría y tenemos en adelante todavía todo un proceso para profundizar toda la labor, todo el trabajo que tiene que hacer la Procuraduría en beneficio de los intereses de las y las bolivianas. Porque cuando hablamos de defender al Estado no estamos hablando de una defensa abstracta, de una defensa de algo que no existe. El Estado somos todos nosotros, son nuestros intereses como ciudadanos bolivianos que están en manos de una Procuraduría la cual estamos seguros que a la cabeza del doctor César Siles vamos a tener una defensa adecuada, se va a precautelar los intereses de cada uno de nosotros. Yo simplemente agradecer el trabajo del compañero Wilfredo Chávez hasta ahora, desearle el mejor de los éxitos al compañero y doctor César Siles para continuar con esta construcción de nuestra Procuraduría y a todos ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias. Palabras del presidente Luis Arce Catacora como lo han escuchado la bienvenida justamente a la nueva autoridad estamos hablando del nuevo Procurador General del Estado el señor César Siles después de haber pasado por el Ministerio de Justicia como viceministro y pues estas fueron las declaraciones correspondientes para el nuevo Procurador General del Estado. Estaremos ampliando esta información en este informativo del mediodía con esto retornamos a la programación normal de DTV. DTV HV Red Nacional Noticia de último momento DTV Red Nacional El canal que te escucha DTV El canal que te escucha El canal que te escucha Canal 27.1 Sintonizan o sintonizan